Solo algo era logrado, no hay manera de que puedas parar esto Como un corrido, algo era regresado con un nuevo sonido Empezar a ser feria en manera de un rey Un juego muy avanzado para un juey Divido mi vida, mi diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo Y me puedes hallar en la calle o a liar tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice patrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié la moda que camino ¿Y piensas que soy falso? Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Para las mujeres, primero cumplir con mis deberes Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese gran amor ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese gran amor Todo ese gran amor Lo que ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Hoy gracias que todo conquistado No miento pa que seguir sufriendo yo soy tu chica, y también yo soy tu esposa, voy a estar tu esposa, mi loco, estoy loca todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo ese gran amor como te puedo pagar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo ese gran amor no, 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 no no soy una puta, yo soy tu puta me pones tu boca, porque yo soy tu mujer, yo soy tu reina todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo ese gran amor como te puedo pagar, todo lo que haces por mi todo lo feliz que soy, todo ese gran amor tengo una idea, como puedo pagarte, con mi mano, con mi boca, con mi boca, con mi boca con mi boca, 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 con mi boca